Aquí andamos recita y andamos comenzando el siguiente proyecto Como ven es un 6 de cilindros y le vamos a meter su 6 cerro Y va a ser estándar, esta troquita va a remangar Y esperen a lo que viene para ella Ok viejones pues esta OBS aún no tiene nombre Así que ayúdenos a ponerle un pinche nombre bien placosón Ahí pónganos en los comentarios para ver cuál le queda más chingón Watchen el color, a ver cuál Ahí la vemos viejones Chao 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 Chao